Preciosas, hermosas, ¿cómo están? Buenas tardes, hermosas, ahora sí, ahora sí ya empecé tarde, miren qué razón. No, es que hace rato les dejé un saludo para el video que ahorita se está ahí, dice que subiendo, se me apaga la computadora y se me apaga la llave peleando. Miren, este es mi outfit. Ay, ¿qué tal? Miren, así estoy yo ahora, me gusta así andar suelta. Sí, hermosas, ahorita voy a acabar, nada más me falta mapear y tengo que ir a recoger a unos niños y ya nada más ahorita ya dejo todo limpio y les hago de comer, llevo y les hago de comer. Y ahorita nos vemos, ¿ok? Voy a acabar de echar una mapeadita aquí porque ya yo soy un barril y nos vemos ahorita. Besitos. Y ahorita nos vemos, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y ah y ah y y y y ya hermosas ya miren este me salió un granitukis aquí ya ven por comer mucha grasa miren ya me hice hoy ya como lunes ya empecé con mi licuadukis ay buenísimo hermosas de lo que me he perdido estos días miren aquí se me va acá déjenme ver qué horas son porque a las 10 minutos para las 6 tengo que ir por los nenes y ay si ahí tengo reloj verdad 5 y media hermosas este ya estoy en el que quiero para subir el video y este no más que tengo mositukis aquí si hermosas este esta buenísimo natural les dije ayer verdad que estaba yo este pura soda pura soda viernes sábado domingo pura soda digo no si estoy alegre porque ya se me está limpiando la cara y y y ya y ya este me salen granos miren aquí me salió uno y me lo pellizqué no es bueno pellegarse los grandes porque después quedan las marcas este me acabé de limpiar aquí tengo notificaciones pero ya las leo más en la noche vamos a apagar la música vamos a a empezar a editar el video hermosas y nos vemos al rato ok este a ver si acabo para subirlo con antes miren ya ya va a pie mi felicidad cuando está todo limpio este todavía tengo unas cosas que hacer remodelar el cuarto el cuarto de los niños todavía más o menos ahí voy a voy a voy a voy pero ando en eso que este me voy a mudar para otro estado no digo ahm bien bien porque después no se hacen las cosas mejor quiero después darle la noticia a ver primeramente dios que se me haga ah para para mudarme a otro estado este en en el próximo año este pero hay cualquier cosa yo les dejo saber ok hermosas preciosas este besitos y abrazos nos vemos al ratito hermosas preciosas ya me voy por la dinan este gorrito medio todo bonito este ya me voy y yo así estos botes me gustan porque son muy cómodas ahí están mis chancloquis miren ya estoy editando el video y no nomás no nomás no quiere nomás no quiere este puse mi mi esa arriba para poder barrer este así yo hago mi quehacer barro y subo todo arriba para que no quede ninguna basurita pero a modo barra y mape cuando veo a los 10 minutos ya hay basura pero ni modos ellas son de felicidad aunque me hagan basura y desastre aquí pero ya barri ya ya mapeé ya ok hermosas este me voy por mis nenes ahorita por mis nenes si por mis hijas después que los voy a ir a traer y nos vemos ahorita hermosas porque miren los tengo que recoger a las 10 para las 6 y ya es bien tarde ok nos vemos ahorita no 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 voy a tomar mi té y ahorita regreso y ahí mi hija está cambiada y ya este ya mi nena está cambiada y ahorita regresamos, ok hermosas preciosas nos vemos ahorita miren que tal el chiclaje ok hermosas nos vemos a ratito cárices, primeramente Dios regresando me despido de ustedes abrazos y besos, las quiero mucho los quiero mucho, bye bye Mende, mende. 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 Mende, mende.